Muy bien adelantaba Nicolás, está próximo a volver el fútbol señor y ya tenemos la palabra autorizada del DT Talleres del señor Armando Wendelaf que está del otro lado. Armando, ¿cómo te va? Leo y Nico, te saludamos. Hola Leo, hola Nico, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Por ahora todo tranquilo, cuidándonos nomás, pero bueno, todo tranquilo. Buenísimo. ¿Es así? ¿Ya hay fecha para la vuelta del fútbol señor? Sí, ya está la fecha para volver el fin de semana que viene. Este no, el otro, ya empieza la fecha a seguirse el campeonato que estábamos jugando. Nosotros arrancamos el primero porque quedamos libres la fecha que viene, así que el primero nos toca seguir participando de la Liga Nacional. Perfecto, para recordar un poquito a la gente cómo venía jugando talleres, cómo está en la posición. Veníamos muy bien, el último partido que jugamos, caímos frente a la estrella. Eso nos dejó posicionados en el segundo puesto porque veníamos primero. Ahora nos toca quedar libres, seguramente el fin de semana vamos terminando la tabla de posiciones porque juegan dos punteros, que uno está delante nuestro y el otro está con el mismo puntaje de nosotros. No vendría muy bien un empate, pero bueno, no, estamos bien, estamos bien. Todavía faltan cinco fechas y son cinco partidos bastante complicados, duros. Así que el cálculo es que van a perder puntos y por ahí nos podemos acomodar de nuevo nosotros sin perder ningún partido. Talleres que, recordemos, está en dos categorías, ¿verdad? En dos distintas ligas. La Liga sería la Liga Nacional, Liga Fuecon, que era la ex Liga Rennerina. En la ex Liga Rennerina-Fuecon estamos punteros, creo que con dos puntos de ventaja sobre la Valle, que es el último partido que nos toca jugar ahora cuando arranca, que arranca el 7. Nos toca un partido con un equipo más y después nos toca con ellos y, bueno, de ahí ya se define el campeonato con los cruces. Pero bueno, sí, estamos bien en los dos campeonatos, la verdad que estamos muy bien. ¿Hay posibilidad nuevamente de volver con la localidad San Antonio o se vuelve a hacer de local allí? La Fuecon, sí, es muy probable que traigamos una semifinal o un cuarto de final, calculo. Vamos a traerlo para acá, para San Antonio, así que bueno, vamos a tratar de que la gente nos acompañe también acá de local, ¿no? Nos toca hacer de local allá en Viedma, así que ojalá que nos toque en Patagona, digo, nos toque hacer de local acá en San Antonio, ojalá. ¿Cómo anda el equipo? ¿Volvieron a entrenar hace poco o en el tema del parate igual los ibas viendo vos, si estaban entrenando, si se estaban cuidando los chicos? La verdad que, como tenemos un grupo de WhatsApp, igualmente se han ido entrenando solo primero y después cuando se abrió para laburar entre cinco jugadores, lo hicimos, después diez, y ahora volvimos a la normalidad. Estamos trabajando fuerte, ahora esta semana que pasó fue fuerte, hoy hicimos un poco de fútbol reducido. Este, ya la semana que viene vamos a ser un par de amistosos, uno seguramente, y trabajar más en, ahora por lo menos, esta semana fue físico, la semana que viene ya va a ser más trabajo de pelota y empezar otra vez a acomodar otra vez el equipo para llegar de la mejor manera para el primer partido que nos toca jugar, ¿no? ¿Cómo te va Armando? Nico, te saluda, ¿todo bien? ¿Cómo andas Nico? Hace tanto tiempo. Cierto, cierto, cierto. Quería consultarte Armando por la Liga Nacional, señor. ¿Cuántas fechas quedan por diputarse todavía? Nos quedan cinco fechas. Cinco fechas quedan, serían cinco fin de semana o por ahí durante la mitad de semana se van a jugar algunos partidos para adelantar y bueno, de ahí sale el otro campeón que va a Liga Nacional, a San Luis. Mirá que bueno, eso es el que más puntos sacas y directamente clasifica, ¿verdad? En este campeonato fue así, en este campeonato fue todo contra todo, el que más puntos haga es el campeón. Muy bien. La Liga, la organizadora, ¿cubre algo en un posible campeonato allí? ¿Cubre algún tipo de gasto para llegar a San Luis o todo sigue siendo muy independiente de cada jugador y de cada club? No, mirá, o sea que el otro día nos llegó una invitación de Mendoza, Liga Nacional 35, que hay una Liga, que no es Liga Nacional, pero una Liga, un campeonato de Mendoza y no salía, tenía que pagar la inscripción, todo, tenía como 80 mil pesos para ir a jugar. Eso sería el gasto, más después todo lo que vos tengas para quedarte, la comida. En cambio, Liga Nacional, siendo campeón vos, tenés todo pagado menos el alojamiento y la comida. Ah, mirá, ahí ya se puede, es un incentivo también para todo el equipo, imagino. Sí, sí, la verdad que sí, igualmente nosotros, con tener tres campeonatos, hoy tenemos uno participando y el otro ya habían jugado, así que con mayor puntaje también va a un mejor tercero, así que por eso tampoco queremos perder muchos puntos, porque por ahí nos sirve para el próximo campeonato que seguramente va a ser más corto y bueno, llegar de la mejor manera con la puntuación, ¿no? Y de ahí un mejor tercero puede llegar a participar también. Mirá que bueno. Mirando rivales, analizando ya algunos partidos que han estado viendo, dando la casualidad que estaban en Viedma, ¿algún rival medio complicado que quede todavía por enfrentar, Armando, en la Liga, señor? Mirá, nos tocó primero, los equipos más jodidos nos tocó ahora, ya en la primera fase, así que ahora nos toca uno en el equipo. El único que nos queda es Villalín, que nos queda, que viene muy bien. Y bueno, ya los otros lo hemos enfrentado todo, así que bueno. Después el otro equipo, yo creo que también viste esto, el fútbol, vos por ahí te confiabas. Sí. Que va a ir a un rival de él y te hacen un planteo, o por ahí mente, psicológicamente vos, entrar a la cancha pensando que sos mejor que ellos y te sacan un partido, que te sacan un empate y te tiran para atrás, ¿viste? Pero bueno, todos los rivales yo creo que hay que entrar a jugarles de igual y vale. Y si podés ganar uno a cero o dos a cero, los tenés que ganar, porque ellos también lo piensan de esa manera. Sí. Si te pueden ganar uno o cinco a cero, te van a ganar. Así que por ahí un rival complicado, como que ellos también nos dicen que nosotros somos complicados, es barrio lindo. Pero bueno, vamos a ver cómo se dan los resultados este fin de semana y de ahí vamos a ir nosotros preparados como para tener los resultados que mejor se pueda cuando se nos abra la posibilidad de ir a jugar. Te pregunto, Armando, por un puesto particular en el fútbol, que es el arquero. ¿Con cuántos arqueros estás contando para afrontar estos dos campeonatos? La verdad que teníamos tres arqueros y nos quedamos con dos arqueros nomás por compromiso por ahí. El otro arquero no pudo por compromiso de trabajo, así que no pudo. Pero bueno, nos quedamos con Sandro Gucic y nos quedamos con el muchacho del puerto que atajaba en ferro. Ah, muy bien. Garcete. 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 Así que ellos dos son los arqueros, Dionisio, exacto, Dionisio. Y bueno, Dionisio se les complica para ir para no entrenar ahora, bueno, yo en la semana que viene me empezó a venir. Venía atajando muy bien, venía con bastante ruedo porque justo se había, este, Sandro tuvo unas complicaciones, así que no pudo ir dos, tres partidos. Y atajó Garcete y la verdad que muy bien. Lo bueno que tenemos dos arqueros que andan muy bien, así que esté uno, esté el otro, va a atajar mejor y esté en ese momento, ¿no? O que venga atajando mejor. Claro. Entra un poco en la intimidad, Armando. Yo sé que vos conocedores mucho desde el fútbol en alguna técnica, en alguna táctica junto con Jorge, pero entrenadores de arquero en San Antonio, ¿carecen o hay ahí algunos entrenadores o los mismos arqueros tienen una buena práctica en los entrenamientos? La verdad, si querés que te sea sincero, creo que entrenadores de arquero en San Antonio no hay. No hay, viste, claro. Nosotros, lo creo que por ahí se va pasando de generación en generaciones los arqueros que hay, como César Sandro, el hermano de Sandro, Chorizo, fueron así, los otros pibes también, fueron sacando de los más viejos y enseñándoles lo poco que ellos han aprendido, o lo que saben de afuera que han jugado y se lo han inculcado a ellos. Pero entrenadores de arquero, no, no, no hay. Porque han aparecido nuevos como Nano Karam, también, bueno, si vamos un poco el tiempo atrás, al Ruso Linares, en Independiente, pero todos han tenido algunas particularidades, algunas técnicas de no poder aprenderlas en el entrenamiento y como que ahí carecemos un poco en el nivel de arquero. ¿Te ha pasado eso que estás por ahí un contacto más cercano con Nano? Sí, mirá, a mí me tocó dirigir la primera, la verdad que por ahí, como te dije, el Rusito Linares, antes de arquero ese estuvo el Ruso Bucit, por ahí capaz que él le enseñó, aprendió cosas de él, pero, bueno, aprenden porque también le gusta el puesto de arquero, como Nano, Nano también tuvo a Sandro, también vio a otro arquero, por ahí estuvo en Viedma, tuvo la posibilidad de ir a Viedma y por ahí también aprendió algo de allá. Pero creo que entrenadores de arquero, tampoco vos te ponés a ver, no han salido tampoco, entrenadores de arquero. Bueno, el entrenador, nosotros los que preparamos jugadores, porque no somos recibidos, ya llegan a primera formados de una manera y vos no los podés cambiar. Como yo una vez le dije a Ubibe, yo lamentablemente, nosotros no estamos para enseñar en primera. En primera ya los jugadores tienen que venir formados o armados para que complementen lo que vos necesitás. Las formaciones se hacen todas de abajo y, bueno, ya cuando llegan arriba es muy difícil enseñar. Claro, claro. Y llegar a esta edad, Armando, imagino también el traslado del mensaje de lo que querés cuesta más, es más rápido el llegar al mensaje al jugador de hoy, del fútbol senior. ¿Cómo es eso? La verdad, yo me tocó dirigir PDS en categoría infantil, después me tocó dirigir primera y ahora me tocó dirigir 35. Yo pasé por todas las categorías. La verdad que de todo me aprendí algo y me ha dejado una enseñanza. Pero yo creo que la categoría más fácil para trabajar es la de 35, hoy por hoy. ¿Sabés por qué? Porque hoy ya están todos formados, armados. Capaz que más grandes son más complicados, pero en esta categoría uno por ahí con poca palabra o cosas ya aprenden. O yo hablarle o decirle, o llegarle al jugador en seguida. Porque en primera por ahí vienen, me tocó a mí, están volando los pibes en primera, creen que están, no sé, que son los mejores y todo. Y le cuesta adaptarse o enseñarse al director técnico. El director técnico está para corregir los errores que el jugador tiene dentro de la cancha. Y eso por ahí, cuando a mí me tocó dirigir jugadores que han jugado afuera, que han tenido directores técnicos, que han jugado federales, argentinos. Y por ahí, qué sé yo, llegar al jugador es fundamental. Es fundamental en todas las categorías. Pero en la categoría más fácil se me hizo a mí la de 35. Y que tengo jugadores que han jugado mucho fútbol afuera. Se me ha hecho más fácil. La verdad que también, bueno, como uno también va aprendiendo, va estudiando, haciendo pasos también, porque uno no se queda. Yo estoy aprendiendo, estoy haciendo, ojalá que termine de hacer el curso de técnico y llegue a ser recibido. Para por lo menos enseñarle, o lo poco que yo sé, para enseñarle acá a San Antonio o a los que vienen de atrás, ¿viste? Claro. Porque todos somos director técnico, pero porque nos gusta el fútbol. Claro. Y por ahí, estudiar es otra cosa, ¿viste? Yo creo que acá somos pocos los que hemos estudiado. Y bueno, eso es largo, también cuesta, también cuesta mucha plata. Pero bueno, mientras uno pueda hacerlo, está muy bueno porque también se va aprendiendo todos los días de algo que vos por ahí no... Como jugador sí lo sabés, pero no como director técnico. Armando, recuerdo que en su momento, allá a fines del 90, Ramón Díaz, al equipo campeón, sorteaba un auto cero kilómetro para el equipo campeón, ¿viste? Acá no sé si habrá sorteo o algún incentivo por parte del cuerpo técnico para los jugadores o no, no, solamente un compartir después. No, nosotros acá el único incentivo que hay por ahí es un asado, ¿viste? Ah, bien, bien. Siempre, no, el director técnico para pagar esto, siempre eso, ¿viste? Así que en ese sentido, la verdad que muy bien. Armando, recordamos nuevamente la participación de talleres, se va a dar el fin de que viene, ¿verdad? El primero, el primero estamos arrancando, no sé si nos toca... Creo que, en fin, ¿cómo es? Televisado, capaz que sí, no sé, no sé cómo será ahora cómo arranca. Nosotros, antes los partidos los podía ver, ¿viste? Pero ahora no sé cómo será. La verdad que no, como arranca todo de nuevo otra vez, ¿viste? La Liga hace contrato con tal, como este canal o esto que reparten, como es YouTube, todas esas cosas, derecho, claro, entonces vamos a ver qué es lo que sale porque no escuché nada todavía. Así que hay que estar atento a las redes, no más, Armando. Sí, 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 eso sale enseguida, igualmente cuando sale algo, los chicos lo tiran por las redes y enseguida se sale. Así que, bueno, ojalá que sí, porque la gente nos seguía mucho, nos miraba los partidos. Y, bueno, como yo digo siempre, somos representantes de San Antonio Oeste, más allá que se llame talleres, pero, bueno, somos representantes de San Antonio. Armando, agradecemos mucho estos minutos que tuviste con nosotros. Te deseamos un buen fin de semana y un mejor comienzo de la próxima. De veras, chicos, y bueno, igualmente para ustedes, que siga todo bien.